Dame un par de segundos por favor, porque Emilia ha salido aquí del estudio y se fue al hogar de Cristo porque hay un campeonato, hay un encuentro deportivo por la inclusión Emilia, adelante Emilia Así es Rafita, me vine para acá porque hoy es el día mundial de la salud mental y por favor miren la tremenda fiesta que tenemos, que congrega a más de 1600 adultos con discapacidad mental aboga por la inclusión y se inaugura justamente hoy 10 de octubre en el polideportivo del Estadio Nacional y va a contar con la participación de la ministra del deporte y acá también hay chiquillos reconocidos futbolistas a esto se le agregan talleres, clínicas, promociones que revelan el valor terapéutico de la actividad física en el mes de en que Rostros Nuevos visibiliza la causa e inclusión de las personas con discapacidad mental chiquillos, está tremendo, acá está todo pasando y estamos justamente con María Isabel Robles directora ejecutiva de la fundación Rostros Nuevos, ¿qué tal María Isabel, cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, con mucho ánimo, muy contenta porque hemos logrado una tremenda convocatoria hoy día y como tú muy bien señalas, queremos celebrar, queremos celebrar no solo haciendo conciencia respecto a lo que significa el cuidado de nuestra salud mental, sino que también queremos celebrar compartiendo con las personas con discapacidad mental, visibilizando su situación y compartiendo con la gente también que nos ayuda, voluntarios, instituciones públicas, privadas que la discapacidad mental tiene un lugar como ciudadanos de nuestro país, aquellas personas que viven en las distintas comunas y ese lugar es un lugar relevante, por eso estamos en este polideportivo y queremos decirles también a las personas que la inclusión social es posible si todos nos movemos para que eso sea posible Por supuesto, por supuesto, y el deporte efectivamente Rafa nos hace bien a todos Cuéntanos también quienes participan de esta maravillosa iniciativa Mira, son más de 50 instituciones, nos apoyan universidades, nos apoya el Estado también a través del Ministerio del Deporte nos apoya también CENADIS que es el Servicio Nacional de la Discapacidad Hoy día estuvo también presente el Ministro de Salud, que también nos acompañó en la ceremonia inaugural Entonces tenemos una combinación muy, yo diría que beneficiosa porque estamos, el mundo privado, por así decirlo, con las instituciones de beneficencia que trabajamos en temas de inclusión social de personas con discapacidad está el mundo público y además están las universidades, nuestros voluntarios Entonces, de verdad que es un encuentro... Así es, gente unida por esta causa, por esta iniciativa maravillosa Así es Y la veo bien acompañada, con permiso, estamos aquí con el capellán del hogar de Cristo Don José, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias Cuéntanos, ¿qué le parece de esta iniciativa de participar de ella? Preciosa la iniciativa, como se habrán podido dar cuenta y bien decía María Isabela hay mucha gente de distintos lugares participando y hay distintas maneras de incluirnos pero es que es más bonito que hacerlo, que es la cosa bien cotidiana el deporte, pero también se puede hacer a través de la cultura, del trabajo y nos alegra poder ser anfitriones de esta actividad que convoca a mucha gente como decía María Isabela Es maravilloso, veo también por ahí a la gente bailando, pasándolo increíble Así que los felicito, gracias por dejarnos ser parte de esta iniciativa preciosa que se celebra el día de hoy Yo me voy a quedar aquí disfrutando y dándome una vuelta, si les parece Gracias, saludos a todos, que tengan una excelente jornada deportiva y vamos a hacer una aclaración muy importante también la vamos a buscar, la tenía aquí en mi Whatsapp que me lo enviaron desde los contenidos del programa y dice por ejemplo, aclaración